Y llorando sin remedio, un lujador vendado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado, el mejor de los amigos Que le acompañe y dice ya está bueno de licor Nada remedias con canto, nada remedias con vino A la noche te la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Un color de vino que su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino Y el anáquilo ese grito, a todos desdemeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el vino de esa copa Por la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Quiero sangrar, quiero sangrar otra gota El veneno de su amor Mi mozo, sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírveme la copa rota Sírveme la copa rota Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota gota El veneno de su amor